Jotivivo Amigos en las redes sociales hoy inicia las olimpiadas creciendo 2019 acompáñanos para combatir contigo toda la algarabía la festividad del inicio de esta importante fiesta deportiva, acompáñanos aquí se vive esta alegría esta emoción del grupo creciendo las diferentes hoy participan en las olimpiadas 2019 hoy vamos a compartir con ellos como se vive esta gran fiesta deportiva ¿te parece a usted este año 2019 la organización del grupo creciendo en estas olimpiadas? espectacular, al menos cada año va mejorando cada año nuevas implementaciones orgulloso del colegio estupendamente todo lindo todo bien organizado planificado ahora pequeños cariñositos de 4 años todos felices todos estamos acá compartiendo con nuestros hijos y con toda la familia creciendo lo más importante pasarla bien así es ¿ustedes son de qué aula? de 4 años de los pequeños genios a ver cuéntenos cómo vive esta bonita experiencia aquí en las calles haciendo que se viva como debe ser la verdadera fiesta deportiva que el grupo creciendo se ha organizado en este 2019 todos estamos emocionadísimos como saben todos nuestros hijos están participando en las olimpiadas y estamos muy entusiasmadas las profesoras porque gracias al apoyo de los padres sin ellos no se puede hacer nada pequeño genio a la vez a la vez a la vez 4 años ganará a la vez 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 ¡Muy bien! ¡Emocionado! ¡Sigüeño va a campeonar esta año! ¡Vamos! ¡Sigüeño va a campeonar esta año! 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 Quanto amor te conquistar, oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra num movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar Cantando sem parar Saltando sem parar Saltando sem parar Saltando sem parar Saltando sem parar Ahora nos encontramos con la licenciada Rosa Zapata Cuéntenos cómo se ha desarrollado esta actividad Ya que es de todos los años en el grupo Creciendo Un agradecimiento a todos los padres que han participado el día de hoy Por el tiempo, la dedicación Y el significado que es mucho para sus niños Que ellos participen en estas actividades Los esperamos para las próximas fechas Les invito a muchos padres que quieren integrarse al otro año Que estamos abiertos ya las aperturas para el año 2020 Muchas gracias Saltando sem parar Saltando sem parar Saltando sem parar Y bien, así es como concluye el inicio de las Olimpiadas Creciendo 2019 Nos encontramos en la próxima edición a través de JTV y J&J Productions ZATAN ¡Satan!